¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a trabajar la trigonometría. La trigonometría es una rama que lo que estudia básicamente son los ángulos. Vamos a comenzar con las razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Vale? Bien, entonces para ello vamos a partir de un triángulo rectángulo. El triángulo tiene que ser rectángulo. ¿Vale? Estaremos aquí con el ángulo recto. Y evidentemente el triángulo rectángulo lo que va a tener es una hipotelusa y dos catetos. ¿No? El cateto B y el cateto C. La hipotelusa, el lado más largo, por supuesto, y los catetos, los lados más pequeños. ¿Vale? Bien, es un triángulo rectángulo. Por lo tanto aquí vamos a tener este que es un ángulo de 90. Y este es un ángulo alfa. Y este pues que es un ángulo beta. ¿Vale? Son ángulos evidentemente agudos. Uno puede ser de otra manera. ¿De acuerdo? Bien, pues se van a definir las razones trigonométricas. Coseno, seno y tangente de un ángulo de la siguiente manera. ¿Vale? Se define el coseno de un ángulo alfa, sería este aquí, como la proporción, la razón que hay, perdón, la razón, no la proporción, la razón que hay entre el cateto contiguo, cateto contiguo, vamos a ponerlo así, cateto contiguo y la hipotenusa. ¿Vale? Y la hipotenusa. Esto es el coseno, que en este caso, en mi caso, sería cateto contiguo, que es B, partido por la hipotenusa, que es A. ¿Vale? Es decir, es la razón que hay entre el cateto contiguo y la hipotenusa. ¿Vale? Bien, eso es coseno. El seno. Bueno, pues el seno de alfa es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Hipotenusa. Es esa razón. Porque fijaos que en mi caso, el opuesto a este, es este de aquí. Entonces será C partido de A. ¿Vale? Coseno y seno. Y se define la tangente, la tangente de alfa, como la razón que hay entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. ¿De acuerdo? Cateto opuesto dividido entre el cateto contiguo. Fijaos que en este caso será C, que es el opuesto, partido por B, que es el contiguo. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Estas son las principales razones. Después hay las razones inversas. Las razones inversas que serían la secante, la secante de alfa, que es la inversa del coseno. ¿Vale? Tendríamos la cosecante, la cosecante de alfa, que es la inversa del seno. Y tendríamos la cotangente. Tendríamos la cotangente, que es la inversa de la tangente. ¿Vale? Entonces fijaos que, al ser la inversa del coseno, si el coseno era B partido por A, pues esto va a ser A partido por B. ¿Vale? Si la cosecante es la inversa del seno, si el seno es C partido por A, va a ser A partido por C. Y si es la inversa de la cotangente, si la tangente de alfa es C partido por B, esto va a ser B partido por C. ¿Vale? Estos son los principales y estas son las inversas, que simplemente es inversa. La secante es la inversa del coseno, la cosecante es la inversa del seno y la cotangente es la inversa de la tangente. ¿No? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a fijar en varias cosas. En primer lugar, la tangente, fijaos que no es otra cosa, la tangente de un ángulo, no es otra cosa más que el seno partido por el coseno. ¿Vale? Es la relación que hay entre el seno y el coseno. Fijaos que sería muy facilito de ver, porque sería el seno, que es C partido por A, dividido entre el coseno, que es B partido por A. ¿No? B partido por A. Entonces, esto por esto para arriba será C partido por A, esto por esto para A, A partido por B, y por tanto me queda C partido por B, que es lo que teníamos aquí. ¿Vale? Entonces, la cotangente es el seno partido por el coseno. Y de la misma manera, por lo tanto, la cotangente es al revés, será el coseno partido por el seno. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas importantes. Bueno, fijaos que la hipotenusa es el lado grande, ¿no? La hipotenusa es el lado grande. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que siempre, 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 el coseno de alfa va a ser más pequeño que 1, en caso de ángulos agudos. ¿Vale? Más pequeño que 1. ¿Por qué? Porque siempre es más grande la hipotenusa que el cateto. Es decir, lo de abajo, el denominador, es mayor que el numerador. ¿Vale? Y lo mismo ocurre con el seno. El seno también es más pequeño que 1. ¿Por qué? Porque el seno es la relación que hay entre un cateto y la hipotenusa. Por lo tanto, es menor que 1. ¿Vale? Bien. Y fijaos también que al ser una razón, y hablando del teorema de tales, no importa, evidentemente, esta relación no importa del ángulo que nosotros hayamos cogido. Es decir, que me da exactamente igual coger este triángulo, ¿no? Que si yo cojo triángulos, pues un poquito más grandes. Es decir, el que sería, por ejemplo, este y este. Vamos, cogeríamos este. El ángulo es exactamente el mismo. Aquí el ángulo sería alfa. Sería exactamente el mismo. Y la relación es la misma por la proporcionalidad de tales. Recuerda que aquí en tales tendríamos dos rectas paralelas. Y otras que las cortan, pues los lados son proporcionales, ¿no? Con lo tanto, queda perfectamente definido lo que sería el coseno de alfa, el coseno de beta, o cualquiera de estas cosas. ¿Vale? Gracias.